Pues diría que ha sido este ¿Era este? ¿Era este? ¿Entramos en combate? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entramos en combate! Pues aquí está, artículo de ganar Tipo psíquico, con los bailecitos Con el doble equipo Hostia, pues mola este, eh Tío, me ha molado, me ha molado, tío Vale, 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 es que yo no lo había entendido a la primera Yo la primera vez no lo había entendido, ahora sí lo he entendido Yo he visto que había levantado el brazo, ha empezado a girar Y claro, he identificado cuál era el que había levantado el brazo De primeras Vale, artículo de ganar, tipo psíquico, volador El hormigas espectro Lo mata, porque el tipo fantasma es eficaz Cuando el psíquico El gigadrenado es poco eficaz y el psíquico También es poco eficaz Pero es más potente que el gigadrenado Voy con psíquico Vamos a ir con psíquico, para hacerle Daño, a ver cuando lo quitamos Un poquillo, ¿no? Vale, eh, puede que incluso podamos Golpear tres veces Bueno, si me quita eso Con el metabal Me confunde No, no me ha confundido Pero si me quita eso con el metabal Pues igual no puedo hacer tres psíquicos Si dos Si dos Otro segundo psíquico ¿Ha sido crítico? ¿Ha sido crítico? Lo dejamos en rojo Por cierto Articuno Le golpea granizo Espérate, porque está granizando Mirada hiladora Vale, ataque de tipo psíquico Pero relacionado claramente con el tipo hielo Que es el tipo original de Articuno Granizo golpea Oh, pero granizo golpea Chicos, el granizo golpea Vale Creo que no voy a poder atraparlo El crítico no nos ha venido bien Porque El granizo lo va a matar en dos turnos Creo que aguanto un turno más No No, no ha aguantado ese turno más Vale, eh Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo Hacer dos psíquicos Por una vez No voy a querer que sea crítico Y si no es crítico Pues se quedará en amarillo Irá sufriendo daño con el granizo Pero me dejará algún turno más de margen Incluso Incluso Bueno, no sé si tendré alguna EMT De diazoleado o algo Pero podríamos enseñar solo algún pokémon Y así evitar Que muera por granizo Así evitar ese daño resuelto Del granizo Voy a echar un ojo al tema de diazoleado O algo así Seguramente que cambie esto Seguramente tenga Debo tener casi seguro Tormenta, arena, danza, lluvia Diazoleado Registil puede aprender diazoleado Por ejemplo Pues Registil Vas a aprender diazoleado Te voy a quitar Te voy a quitar el rayo carga Porque no sé No sé, rayo carga Me parece un ataque un poco raro Para Registil Tampoco voy a utilizar seguramente Ya Registil mucho en combate No nos vamos a engañar Diazoleado A aprender Registil Bueno Espérate Vamos a guardar con el diazoleado Cambiador Y ahora Ese es el artículo Que levanta el brazo Vale Y si no me equivoco Creo que va a ser otra Bueno, ese mismo de antes Ese mismo de antes ¿Qué es este que viene aquí? ¿Eres tú? Venga, sí Eres tú Sé que eres tú Ojo Bueno Por si acaso no quiero liarla Por si acaso no quiero liarla Iba a guardar Después ya me he tocado ya el artículo El válido Pero no No me la voy a jugar Vale Hola artículo ¿Qué te cuentas? Segundo intento Segundo intento Me gustaría atraparte En este intento De hecho antes Te habría atrapado De no ser por el granizo Psíquico No le hagas crítico Calyrex Vale No he hecho crítico Mira de la hora Se ataca de tipo hielo Ahí está Eh, no Tipo psíquico Perdón Tipo psíquico Aunque Claro Psíquico Claro Psíquico con Con posibilidad de congelar Es que esto es Esto es único Esto es único Me acaba de congelar Entiendo que el ataque de Voltres También podrá quemar Y el ataque de Zantos Podrá paralizar Vendaval Vale Muy bien Me he caído un fondo Bueno Ya estaba congelado Tampoco Tampoco sé si me va a afectar mucho Ah Sí, Kiko Está congelado No se puede mover Vendaval Me va a matar No Ha ido a dar ataque Entonces congelarse El siguiente turno Cali-Rex O Ok Estoy Estoy por tirar ya Algo Eh Me he tirado Psíquico Por tirar ya algo Quiero decir Por cambiar a Rejistil Por ejemplo Y tirar el día soleado Psico cambio Pero ha fallado La misma golpea Cali-Rex Es que ya Meter un psíquico No Es que ya Meter un psíquico No 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 Es buena idea No es buena idea Voy con Rejistil Voy con Rejistil Vamos a meter el día soleado El día soleado Dura cinco turnos Cuando se acabe el día soleado Creo que vuelve el granizo Porque estamos ahora mismo Una tormenta de nieve Psico cambio Granizo golpea Y granizo golpea Vale Pues ahora este turno ya Va a dejar de golpear Día soleado Psico cambio No sería psico cambio Pero no para de hacerlo Y esto es fallando Día soleado Se acabó el granizo Y ahora Con el granizo acabado Cambiamos a Luxray Paralizamos a Articuno Y vuelvo a cambiar A Rejistil Para cuando se acabe El día soleado Volver a meter un día soleado Y que así El granizo O bueno Meter el día soleado Bueno Dejaré que el granizo Golpe algunos turnos Pero que no se vaya mucho Tenacidad Articuno Se ha subido al ataque especial Muy bien Yo te intimido Por alojarte del ataque físico Y tú te subes al ataque especial A la mierda Tío Con la subida del ataque especial Tío del Articuno A la mierda Con la subida del ataque especial De Articuno Tío es que No puedo dejar esto así Es que no puedo dejar esto así No puedo dejar esto así No puedo No puedo dejar esto así ¿Cuánto tiene subido Articuno al ataque especial No tiene dos subidos Tampoco es tanto tío Joder Tampoco es tanto creo yo Para matarme a Luxray de un golpe ¿No? En el Articuno Tampoco creo yo Que sea tanto Como para Matarme a A Luxray de un golpe Insiste con el psicocambio Pues bueno Insiste Haz lo que te da la gana El tema Día soleado Que ¿Cómo está? Sol Quedan dos turnos Día soleado ¿Eh? Tengo algo que le baje a este El ataque especial Es que creo que no tengo ningún ataque Que Que me sirva para bajarle El ataque especial Voy a probar con Luxray No sé si es buena idea Porque claro Tendría que aguantar Tendría que aguantar Al menos un golpe Intimidación Bueno Es que intimidación Va a hacer que se vuelva Subir el ataque especial ¿Me atacas? Me da mal ¿Me matas? Voy a sacar el Registeel Y voy a empezar aquí a tirar un Trolls Y me voy a olvidar de paralizarlo Porque parece que va a ser imposible Es que parece que va a ser imposible Es que ahora mismo Tiene encima Me ha subido todavía El ataque especial Vaya Eso digo yo Vaya El sol vuelve a brillar Como siempre ¿Y hay granizo? Sí, hay granizo Bueno Como tengo Registeel Ahora mismo en combate Voy a dejar que el granizo Vaya tirando Algún que otro turno Lo bueno es que Registeel Es tipo acero Va a resistir bien Un ataque de tipo psíquico Que le haga Articum Debería al menos Debería al menos resistir Más o menos bien Tiene muy subido El ataque especial Bueno Pero es Registeel Sabes Es Registeel Y aguanta Otro ultra gold Vamos a ver si hace Alguna montería Y no me ataca Tío Te ha dado un giro Al menos ¿No? Psicocambio Vale Psicocambio Es un Es un turno Que ganamos Es un turno Que ganamos Insisto Con otro ultra gold Creo que es La última ultra gold Ya a partir de aquí Turnobols Yo creo que ya Los diez turnos Están más cumplidos Mirada la Dora Yo creo que debería aguantarlo No lo he aguantado Voy con moltres Voy con moltres Que es tipo siniestro No me puede atacar Necesito Revivir A Registeel Para meter el día soleado Porque si no Articuno se muere De hecho Es que creo que se va a morir O se queda Al límite Límite O muere En este turno Tengo que sacar a Registeel Y meter el día soleado Vamos a ver Si no se muere solo Con el granizo El Articuno este Tocando los huevos Sigo de cambio Pero ha fallado Va a quedar vivo Va a quedar vivo Y dame las gracias Porque te voy a permitir Seguir con vida Te voy a permitir Seguir con vida Anticuno Con este día soleado Que voy a meter Vale Día soleado El sol pega fuerte Vale El sol pega fuerte Y yo te tiro Una ultra gold Una turno gold Perdón Y atrápate Y atrápate Porque Esto dura 4 turnos Es que de hecho Ya creo que La jugada del día soleado No la puedo hacer más Creo que la jugada del día soleado No la puedo hacer más Porque Si yo meto un día soleado Antes de que se acabe Falla Y justo en el turno En el que se acaba el día soleado Vuelve el granizo Y creo que antes de que acabe ese turno El granizo golpea Creo Si eso es así Ya O se atrapan los turnos Que quedan de día soleado O no hay nada que hacer Y se atrapan los turnos De día soleado Que quedaban Articuno atrapado El último de las aves O la última de las aves Legendarias De canto Que tenían estas formas Regionales aquí En Galar Articuno Te vienes para Evo Pokémon Calculador Forma de Galar Las gruesas cuchillas En forma de plumas Creadas a partir de energía psíquica Son capaces de cortar Una alumina de acero Como si fuera papel Bueno El psíquico No es eficaz Contra la cero Así que esa comparación Que has hecho Igual no es La más acertada Artículo atrapado Lo vamos a incluir En el equipo Vamos a quitar precisamente Reyes Steel Tipo cero Y con esto Completamos la expedición Has capturado Artículo Una de las aves legendarias De las notas de Peony Actualizada la leyenda 3 Debería seguir Contra la sala de Peony Pues nada Vamos a ir a contarle a Peony Que hemos atrapado A las 3 aves legendarias Y con esto En principio Bueno Faltaría el Slowking de Galar Faltaría el Slowking de Galar Pero bueno Con esto ya el Slowking de Galar Espérate 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 Peony Voy a curar Vale Voy a curar Descansamos Ahí está La musiquita Claro que sí Curamos Y hola Peony Vengo a contarte ¿Qué me ha pasado de vez? Me está diciendo Que has capturado Artículo El Pokémon del que habla Leyenda Serena Repera Cuéntanos Veamos ¿Dices que este es Artículo El Pokémon legendario Que controla el hielo A su antojo? No te voy a negar el parecido Pero no recuerdo Que llevas un antifacto Tan raro Y a mí muy gélido No me parece que sea La verdad Ojo Está hablando del Artículo Original Aunque esa mirada Sí que dejaría lado a cualquiera Venga Tampoco nos vamos a poner Tickes Miki Si tal pego como Artículo No Pues yo creo que Misión cumplida Vale Pues Os he hablado del Artículo Lo normal Me estás diciendo Sí Sí, 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 sí Interesante ¿Dices que este Stab 2 Es el Pokémon legendario Capaz de hacer Cáceres relámpagos? El parecido No te lo voy a negar Pero este tiene las patas Como morcillas Y tampoco es que parezca Muy electricizante ¿No? Pero bueno Las plumas Sí que las tiene de punta Y supongo que os he alargado Con una aguja Venga Tampoco nos vamos a poner Tickes Miki Da el pego como Stab 2 ¿No? Pues yo digo que Misión cumplida Y el último Traigo a Moltres Sí, llega todo a Moltres ¿Qué tenemos aquí? ¿Dices que es Moltres El Pokémon legendario? ¿La mismísima Encarnación de las llamas? Me parece De nada lo voy a negar Pero no que mal tacto Y además Mira las pintas de marco Que tiene Este no se trae nada bueno Entre alas Bueno Si entones los ojos Un poquillo Sí que parece que Estén llamas Venga Tampoco nos vamos a poner Tickes Miki Da el pego como Moltres Bueno, pues yo digo Que a misión cumplida ¿Verdad que hayas averiguado Todo lo que había que averiguar Acerca de las aulas legendarias? De favor Voy a marcar esta expedición Como completada Y así Queridos amigos Hemos completado Las tres expediciones La de Caliza X La de los Rejis Y la de las aulas legendarias Eso es todo por el momento ¿No? Pues hala Ánimo Y a desempeñar los secretos Del resto de las leyendas ¡Eh! ¡Ey comandante! No digas que has superado Mi turno aventuroso Tú vayas chaval Eres lo que no hay La verdad es que no sé Por qué Ariad Se ha querido perder esto Ha sido brutal Has demostrado una pasión Que no me esperaba Ni en un millón de años ¿Querés el duro este Tan cutre? ¿Cómo cutre? No es cutre, tío Se hemos encontrado Un montón de legendarios A partir de algunas notas Que había tomado por ahí No pensé que te lo ofreces A tomar tan en serio ¿No será que de verdad Te has subpagado Con algún poco más legendario? Ah, pues sí Calla, calla No hace falta que digas más Si se te nota con solo Mirarte la cara Seguro que he llevado a cabo Unas expediciones En las que hacen época Guarda los recuerdos Que hayas vivido Como reempaño No me voy a poner ahora A interrumpirte Contrarte el nuevo yo Bueno, comandante Gracias por haber sacado Toda esa patina Mi turno aventuroso Barra legendario Toma Un detallito Por las molestias La tarjeta de liga Es muy poco común De peony Aunque tengo la impresión De que se olvida algo Sí, tenías una hija Mira, ahí está Si te oyes Estás desde fuera Lo sabes, ¿no? Mi ariete Oye, pues este sitio Está mucho más chulo Que me lo esperaba Anda, José Ángel Hace mucho que no nos veíamos Las caras fuera Del supernido de Dinamax ¿Qué? ¿Me echabas en venenos? Te he visto un par de veces Pero bueno No sabes cuánto Jala, me caes bien Así que la verdad Se está haciendo Compañar a mi padre Gracias, ¿eh? Las aventuras Dinamax Han sido una pasada Pero creo que ya He tenido suficiente Ahora me apetece Acompañar a mi padre En el tour raro este Que ha montado Vamos a hacer que no, ¿eh? Que no hay tour Uy, ¿qué ha pasado aquí? Que no hay tour Quédate ahí Ni se te ocurre Iré a estar ningún sitio Enseguida me saco Otra leyenda de la manga Venga, de expedición Con tu padre Yo pedí ¿Pero qué hice De sacarte leyenda de la manga? No lo estaba metiendo muy bien, ¿eh? En fin, empecemos por esto Toma, ¿yé? Este es el conjunto de expedición Tan brillante y reluciente Solo para ti Anda, voy a combinar Mientras esperas Toma ya ¿Cómo es posible que orille tanto? Es obtera o no Lo siguiente ¿Por qué tengo el premio yo Esto cuando el tuyo Es normal y corriente? No, pero se está clarísimo Era la niña de mis ojos Mi tesorín Y con ese uniforme Todo el mundo se entrará Ah, ¿ves? Cuando te pones De este plan No te aguanto Ya no me puede Decir la expedición Toma, quédate con tu Oye, ¿y eso que viene? Uniforme de expedición Dolado En serio Me vuelvo a mis aventuras Voy a volver vosotros A poco con Dinamax Ariel, no Menuda forma de demostrar A tu padre Cuanto lo quieres En fin, perdona Comandante Vaya cienita Te has tenido que tragar Ha sido un placer Y de expedición contigo Por cierto Puedes seguir usando La base de operaciones Todo lo que quieras Tuya es Me voy a pasar un poco De tipo de familia Con mi querida digita Ariel, cariño Espera Vale, pues la base de operaciones Que la está pagando Peony Pero que la puedo contestar ya Y con esto Pues diría que damos fin A... Sí Efectivamente Damos por finalizado El segundo DLC De Pokémon Espada Las Nieves De la Corona No voy a terminar aquí La serie Al menos no de momento Bueno, lo primero He bebido un poco de agua Para recuperar Ah, vale Tengo de la neja Ah, sí, sí Y lo segundo Mmm... ¿Cómo lo vamos a hacer A partir de ahora? A ver Ojo ¿Qué es esto? Una extraña Nota que se le cayó a Peony Tiene pegada una foto De Super Mario Dinamax En la que se ve Una cavidad luminosa Esta extraña nota Parece guardar relación Con alguna leyenda ¿Cómo? Un extraño Y gigante Agujero Descubierto Por el profesor Ah... ¿Qué profesor? No sé qué profesor Vale, estos son los ultraventos, eh El profesor El profesor No sé qué profesor es El tema de los ultraventes Era con Kukui No sé El profesor Paul Paul no sé qué Ah... Con no sé qué Este ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé qué Los ultraventes Unos seres Diferentes a los Pokémon Que conocemos Eh... Donde habitan, ¿no? Donde habitan los ultraventes Eh... Con este mundo Descubierto por el... Sí, yo creo que es por el profesor, ¿no? Por el profesor No sé qué Eh... Conecta este... Mundo Con otro Donde habitan los ultraventes Unos seres diferentes A los Pokémon Que conocemos Vale, un extraño Gigante agujero Descubierto por el profesor No sé qué Eh... Comunica Eh... O conecta, mejor dicho Eh... Este mundo Con otro Donde habitan los ultraventes Unos seres Diferentes a los Pokémon Que conocemos Vale ¿Se le habrá caído Al campeón Pioni? ¿Me he suponido un Dinamax Y entregasela? Ah, vale Tengo que ir al... He suponido un Dinamax Vale Antes de ir a entregarle esto Voy a hacer algo Que yo creo que todos Estamos esperando Ver el Slowking de Galar No he visto el Slowking de Galar Voy a conseguir ramas Y vamos a ver el Slowking de Galar Para completar el DLC Solo nos quedaba Una última cosa Que era Conseguir El Slowking de Galar Que al final Pues era De los pocos Pokémon nuevos ¿No? De las pocas formas Nuevas Que teníamos En este... En DLC Bien Pues he conseguido Las 15 ramas de Galaruez Así que Dame una corona de Galaruez Y vamos a conseguir A Slowking de Galar Trenza que te trenzará Aquí la tienes Recién hechita para ti Vale Tenemos ahí la corona de Galaruez Y ahora en principio Una corona hecha de ramas de Galaruez Trenzadas Los Slowpock de Galar Se ponen contentísimos Cuando la llevan puesta Al Slowpock le siente de maravilla Si quieres alguna más Basta con que me traigas Ramas de Galaruez He estado Un buen rato Un buen rato Hablo de 20 minutos a lo mejor Para conseguir las ramas Pues a lo mejor Pues con estas Ramas de Galaruez Tenemos la corona de Galaruez Y con la corona de Galaruez Vamos a registrar A Slowking de Galar Allá que vamos Slowpoke Está evolucionando Slowpoke está evolucionando Y vamos a ver Por primera vez en el DLC A Slowking de Galar Ahí está Este Slowking Que la verdad es que mola bastante Tío Con la cara completamente tapada Con esos ojos Que asoman por ahí Y Slowking Que lo registro La Pokédex Pokémon chamán También veneno psíquico Al igual que Slowbro Y la forma de Galar dice Debido al impacto De la evolución Y las toxinas El intelecto del Sheldr Ha aumentado Hasta el punto De controlar Totalmente Al Slowking Esa es la evolución Esa es la explicación Que se le da A este Slowking Conjuro funesto ¿Qué es esto? Es un nuevo ataque El usuario Ataca con un poder psíquico De inmensa potencia Y elimina 3 PP Del último movimiento Que haya usado el objetivo Ojo Ojo Porque me parece un ataque Muy interesante Voy a quitarme a Shike Que lo usa Se suma en un trance Y copia cualquier cambio Que haya en las características De su objetivo Oye no Pues mira Pues lo voy a quitar La danza lluvia Lo voy a quitar La danza lluvia Que no tiene mucho sentido No es tipo agua Este Slowking Conjuro funesto Pues parece un ataque Nuevo Particular De este Slowking De Galar Lo vamos a poner aquí Para verlo ¿Vale? Vamos a ver Cómo se ve aquí detrás Y ahí lo tenemos Este Slowking De Galar Con el que nos vamos a despedir La serie En principio Acaba aquí ¿Vale? Acaba aquí Digamos lo que ha sido La serie normal ¿No? Lo que es Lo que es el DLC Lo que es jugar el DLC Ahora bien Voy a intentar conseguir A todos los legendarios Para conseguir a los legendarios Habrá que hacer la aventura Sinamax Entonces seguramente A partir de ahora Pues veréis episodios En los que capturo Dos O a lo mejor Tres Pokémon legendarios ¿Vale? Entonces poco a poco Pues iréis viendo esos vídeos No creo que os suba Las aventuras completas Porque me parecería Demasiado largo Y al final Los tres primeros combates Al menos la primera vez Que jugamos Fueron fáciles Entiendo que seguirán Siendo fáciles Así que nada Iremos directamente Os iré enseñando Directamente ya Los combates Contra los legendarios Y como vamos consiguiendo A todos estos legendarios No sé si tendremos La suerte De poder De poder Capturarlos A la primera O a lo mejor Se escaparán No lo sé Pero ya lo estamos viendo Y yo creo que Como decía La serie Digamos hasta este punto Acaba aquí Y a partir de ahora Pues iréis viendo vídeos En los que Bueno pues no habrá presentación No habrá nada Simplemente pues iré Subiendo los combates Contra los legendarios Y como los capturo O como se me escapan Espero que como los capturo Nada más La verdad es que me ha gustado Bastante este DLC La Llega de las Coronas Te ha metido esa historia Me había gustado Tener una explicación De por qué hay nuevos reyes Es que de hecho Yo pensaba que íbamos a tener Una explicación De por qué hay nuevos reyes O una explicación De por qué Así que bueno Zaldos y Moltres Han adoptado esta forma Regionada aquí En Galar Me había gustado Tener una explicación De eso Entiendo que No sé Llegará a una explicación Pero No Esa explicación No ha estado Dentro del juego No se ha dado Dentro del juego Pero no sé Entiendo que alguien Desde Game Freak Dará una explicación De por qué Esto ha sucedido Así Pero sí que Lo he echado en falta Que dentro del juego Alguien te diga Oye pues ha pasado esto Por esto Por ejemplo El alcalde El alcalde este Que tenía mucha importancia La historia de Calyrex Que la historia Lo de Calyrex Sí que ha tenido su historia Lo de Calyrex Y Spectre En nuestro caso Pues sí que ha tenido Su historia Y sí que ha sido Realmente lo más largo Del juego O del DLC Pero he echado en falta Eso Que alguien dentro del juego Sea Peony O sea el que sea Pues Debes haber dicho Oye pues Pues han aparecido Estos Regis Se conocía Que un joven Habitaban Regirox Regis y Regis Steel Pero aquí de repente Aparecen estos Oye que sé Imaginaos que hubiese aparecido El profesor Oak Para decir Oye pues me he venido Aquí a calar A investigar Las legendarias Que conocíamos en canto Y que aquí de repente Han adoptado otras formas Yo creo que eso habría sido brutal Imaginaos eso El profesor Oak Que hubiese aparecido aquí En las nieves de la corona Que hubiese aparecido aquí En esta zona Y de repente Pues nos dice eso Nos dice eso Que está investigando A la sala legendaria Que conocíamos de canto Porque aquí han adoptado Unas formas diferentes Me ha faltado eso Me ha faltado eso Vale me ha faltado eso Claramente Después el tema De Spectrier Del Corcel De Calyrex De Calyrex Es el rey de las cosechas Toda esa historia Me ha gustado bastante Que puedas elegir el Corcel No me gusta tanto Esto de tener que elegir No me gusta tanto Porque no te permite tener a todos No te permite tener a todos Yo por ejemplo No voy a poder tener a Rey Eléctrico Ni voy a poder tener al otro Corcel Que es Glastier Creo que es el nombre También te digo El tema Calyrex Y Spectrier Aún no sé Si se pueden separar Bueno no sé Os vais a quedar con la duda La verdad No sé si se pueden separar Pero de momento Lo hacemos ahí juntos Y yo creo que nada más Que Me ha gustado A ver La opinión general Es que me ha gustado el DLC Creo que podría haber sido Mejor todavía Con esos simples detalles ¿No? De Oye Contarte una historia Y a contarte Oye pues No sé Imaginaos que hubiese Apreciado Máximo A lo mejor ¿No? Y que Máximo te cuenta Oye pues en joven Conocíamos a estos tres A Regirock Regis y Regis Steel Pero no sabíamos nada De que había un Rey Tipo Eléctrico Ni un Rey Tipo Dragón O no sé O que hubiese venido Cintia Porque al final Regis Gigas También aparece en Sino Y también Necesitas a los Reis Para invocar a Regis Gigas Aquí es más de lo mismo Aquí también Necesitas a todos los Reis Para invocar a Regis Gigas Pero claro No tengo a todos los Reis Así que no lo vais a poder ver Al menos en el momento No sé si en un futuro Lo conseguiré Y podréis verlo Me ha faltado eso Un personaje Quizá un personaje De una entrega anterior ¿Por qué no? Cintia Máximo El profesor Oak Para explicarte lo de las aves Que yo estaba en falta Yo estaba en falta Para explicarte un poco La historia De por qué estos Pokémon Están aquí De por qué han adoptado Formas regionales Las aves legendarias Es lo único que he estado En falta del DLC Por lo demás Me ha gustado la historia De Calypex y su Corcel Me ha gustado El tema de las ruinas De los Reis Tampoco tenía mucha complicación Un acertijo Y entrabas a combatir Y me ha gustado También el tema de espíritu La verdad El tema de espíritu No esperaba que Encontraba espíritu Aquí en este DLC Pero ahí que estaba Y me ha gustado El tema de las aves Que además las han repartido Las aves Se han plantado Una en cada En cada zona Digamos Uno en el galar normal El galar original Que conocíamos Otro en la isla de la armadura Y otro en Aquí en las nieves de la corona Y como hemos tenido Que ir a por ellos También el tema De que no se nos olvide El tema de los espadachines Como hemos recogido Las huellas Para ubicarlos Y que pudiesen aparecer Y aparecían Prácticamente Como un Pokémon salvaje Como si fuese Un poco más normal Pero hablábamos De tres Pokémon legendarios Que hemos capturado También ahí En ese En ese punto De la historia Me ha gustado Me ha gustado El de la historia Como digo Quiero que mejorable Quiero que Tenía sus puntitos mejorables Y quizás yo habría incluido Más Pokémon nuevos Más Pokémon nuevos Y ya no digo Incluir Pokémon Que todavía no están en el juego Como por ejemplo Nidoquid Nidoquid Que son Pokémon que conocemos Pero que no están en el juego Sino no sé Pokémon nuevos Pokémon nuevos de galar O más formas de galar Porque al final Formas galar Ha sido la línea evolutiva De Slowpoke Y el trío de aves Que han incluido En este DLC Yo creo que podría haber Incluido más formas galar En este En estos dos DLC Ya no solo en este Sino también en el anterior Creo que podría haber Incluido más Más formas galar Han tirado mucho Por el tema Legendarios Al final Legendarios nuevos Pues Kufur Si fue en el primero Aquí Calyrex Spectre Glastier Y Y los Reyes Los nuevos Reyes Reyeleki Y Reye Drago Y por último El trío de aves Que bueno No termina de ser nuevo Son formas galar Bueno Lo dicho Me ha faltado un poco De más explicación De la historia Quizá Habría incluido Alguna forma galar más Sinceramente Pero creo que Creo que ha estado bien Este segundo DLC Bastante mejor Que el primero A mi parecer Y poco más Que comentar Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado La serie hasta este punto Y bueno No acaba aquí No acaba aquí Seguiréis teniendo vídeos Capturando a A los legendarios Que Son una barbaridad No sé cuántos legendarios son Pero es una locura La cantidad de legendarios Que hay en el juego Es una locura Así que nada Poco a poco Los iréis viendo por aquí Por el canal Y yo sin más Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Sabía que me faltaba algo Teníamos que ir a entregarle La nota a este Para Para el tema De los ultraentes Voy a grabarlo No creo que haya Joder me he comido El mango's wine No creo que haya Nada aquí espectacular Pero bueno Voy a grabarlo Voy a enseñarlo A ver que Que nos cuenta Mira pues Primera vez que tenemos aquí Es lo que hay en combate Por favor Dejame vivir Vale Vamos wine ¿Me quieres dejar Que me vaya por favor? Vamos wine Que te saca el Calyrex Vamos wine De verdad dijo Déjame irme ¿Me dejas? Vamos wine ¿Me dejas? De verdad Vamos wine Por tu bien Déjame irme Gracias Vamos wine Bueno slowking Otro día será Otro día será Slowking Otro día será Vale Vamos a ir A esto De las incursiones A ver que pasa Con los ultraentes Claro Porque los ultraentes Se suman ahora Todos los legionarios Que ya había de por sí A ver Mira Hasta aquí Ariel Ey José Ángel Que no te vas Yo aquí como siempre ¿Quieres un consejo Para triunfar En esa aventura de Dinamax? Ten muy en cuenta Las fortalezas Y debilidades De los Pokémon Que te esperan En el nido Ya Bueno bueno No es otro Que mi comandante preferido Por fin he conseguido Que Riet Quiera pasar tiempo conmigo ¿Que me dejaron una nota en la base? Seguro que es mía No me suena de nada Uy Esto no es en el super nido Dinamax ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ocurre? De repente Ha aparecido un montón De criaturas extrañas En el super nido Dinamax Son tan raras Que no sabemos Ni si son Pokémon ¿Cómo dices? Los ultraentes Tal vez algo haya provocado Que un ecosistema De otro mundo Aparezca en el nuestro ¿Será en el acelerado Con aquel Ultraumbral Que se abrió Durante un instante? Hombre Pues obviamente sí Ostras Vaya movidón ¿Sabes lo que eso significa Comandante? Te espero a una nueva expedición Y la vamos a llamar El inquietante Ultra agujero Que abrió los cielos Ah Pero que esto Continúa entonces ¿Estás emocionado O estás emocionado? El objetivo es Otro para los Pokémon De los que habla la nota esa Te espero una aventura enorme Y llena de emoción Vale Pero esto ya A ver Hola Ah Vuelvo a hablar conmigo Cuando tengas más experiencia En las aventuras Dinamax Hola ¿Quieres emprender una aventura Dinamax? No Vale Bueno Eh Sí Nos pone aquí Como una expedición nueva A ver Voy a entrar A poco en un momento Vale Vale Ya no tengo ningún objetivo Vale Nos habla de esto Como Una expedición nueva Pero al final No deja de ser Venir aquí A las aventuras Dinamax Y que ahora Pues también Creo yo Tengamos la posibilidad De además de encontrar Pocos legendarios Encontrar a los ultranentes Creo que es simplemente eso Pero ahora sí que sí Lo dejamos Nos vemos Nos vemos en la próxima Y adiós